muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de iswar episodio número 24 y bueno como recordaréis ya por fin empezamos a subir la torre de luz y hay como varios niveles para poder ir ascendiendo hay que activar una serie de paneles pero también tenemos zonas en las que si no lo hacemos suficientemente rápido tenemos que volver a reiniciar la zona porque el tiempo juega nuestra contra y volvemos para atrás así que nada llegamos ya hasta el tercer piso y vamos a ver si hoy podemos seguir ascendiendo o cuántos pisos tiene esto vamos a ver vamos a darle venga vale pues tercer piso y vamos a seguir para arriba tenemos que volver a activar ahora hay dos terminales otra vez cómo va esto y parece que se puede por aquí o por ahí voy a ir primero a este de abajo anda no puedo ah no se puede no se puede pero así que se puede sí es que pensaba que como aquí no había nada vale mira hay vida genial vale voy a llamar a este genial y ahora a este un pequeñito puzzle este fácil esto muy bien tenemos y era para un corazón o sea que genial dispara tío pero dispara ya mira cuatro orbes más o sea que un corazón nuevo genial así que genial uno más pues de unido se ven que dan como mucho tres para tenerlos todos vamos a pillar esto que todo esto siempre son moneditas así que siempre vienen bien voy a dejar ya este activado para luego ya poder seguir avanzando vale pues era para eso el corazón me ha valido la pena sin duda como siempre muy bien muy bien a ver escopeta en mano hermano que aquí no me fío no fallan eh tío los peces cílios ahí hay algo eh ahí hay algo pero estoy como aislado ¿no? ahí también hay algo venga muy bien vale vale habrá que mover esto ¿no? ¿qué pasa si muevo este? quédate aquí amiga tenemos que activar una de estas ¿no? hostia bien no primero esto claro acabo de pillarlo eh claro el tema es que oh claro el problema es que ¿cómo hago esto tío? hostia está guapo esto ¿vale? a ver a ver a ver a ver cabrones bien a ver a ver que hay aquí aquí podríamos haber dejado otra para que pasara ella ¿no? a ver a ver a ver a ver a mirar eh vale 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 ahora sí muy bien me podrían dar algo eh porque es que no me dan nada son unas miserias bueno muere y ahora ahora una bomba una bomba wow eh Ya, la dejo aquí ya. Yo la tengo ahí, ¿veis que bien? Vamos a ir cargando, siempre aprovechar cuando estamos aún bastante bien para no malgastar nuestra munición. Cuidado, es una buena trampa esto. A ver que aparecen por ahí. A los perros me dan mucho asco. Aparte de que tienen mucha resistencia. Hostia, esto es nuevo. Mierda. Mierda en vida, eh. Vale. Vale, hemos gastado un poco de vida aquí. Los perros, tío. Los perros son odiosos, de verdad. Vale, pero como tenemos bastante vida aún, usaremos este. Me guardo los mejores para luego. Vamos a pillar moneditas. Y seguimos avanzando. Cuidado, eh, que esto es algo diferente. Esto es tiempo también, eh. Buah. Y claro, supongo que cada vez más difícil también. Es que intento ir lo más rápido posible, ¿sabes? Venga, rápido. Hostia, aquí lo tenía que haber llamado ya antes. Claro. No llevaré tempo ya. Puta madre. Vale, vamos a hacer una cosa. Hay que ir jugando con esto. Me cago en tu puta madre. Vale, bien. Vale. Hay que estar bien organizados, eh. Venga, va. Ahora sí gano tiempo. Eh, eh. Bien. Bien. Yo creo que voy bien de tiempo ahora, tío. Lo he hecho muy bien. Vamos. ¿Qué dices? No, tío. No te creo. Es una locura esto. Ya le he cagado. Ya le he cagado. Ya le he cagado. Ya le he cagado. Qué injusta ha sido esa, tío. Muy injusta. No. No lo tenía, eh. Vale. Bueno, da igual. Ya lo tenemos. Y me queda otro ascensor. Me queda otra terminal para este ascensor. Vaya. En el otro lado. Veremos. Bien. La verdad es que la zona del templo me parece, ahora mismo, yo creo que es la mejor parte del juego, eh. Que ya lo tiene todo, ¿no? Combinación. Eh. La combinación, como os decía, de los dos personajes, todas las habilidades. Está muy guapo. Vale. Vale. Tendremos que activar esto. No sé si. A ver. Con esto ya me sirve. Ya he podido romper. Vale. Perfecto. Porque así está ella ya, la amiga. Uh. Vale. Esto es muy lento. O sea, no. Realmente. No preocupa mucho. Vale. Esto me lo venía a venir. Vale. Vamos a hacer unas termópilas. Bien. bien vale, ahora lo que tenemos que mirar perfecto perfecto aquí se va a venir peña, seguro ya hemos conocido a estos antes vale, cuidado, que no me den ya, si te aparecen de golpe, mierda esto no es muy justo pero bueno que aparezcan así de la nada que te caiga encima cuando apareces un poco putadón vale bien joder, los perros no, tío mira que como odio estos animales de mierda los peores enemigos del juego, sin duda como en Dark Souls, tío los perros los peores no sé si curarme no sé si curarme a ver venga va me tomo este por ahí hay algo no sé dónde aquí a ver no, tío no 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 ah, paso de ti es que ni me molesto vamos a ver este está casi ahora lo piaré manzanas manzanas sí, está muy bien pero si no puedo hacer ninguna receta 98 ahora pillaremos a RoboPunky cuando me diga que ya está activo usar usar así recargamos perfecto muy bien a ver a ver a ver que hay aquí están fuertes estos eh cuidado van a matar pues no me han matado guiamos munición y ahora ya supongo que vendrá otra vez una zona de estas del tiempo que no me gusta nada la zona que más odio a ver uff cada vez más difícil cada vez es más difícil está claro que por aquí tiene que pasar una amiga estoy mirando ¿dónde coño tengo que poner esto? a ver tengo que llamar esto primero voy a mirar vale John deja una aquí y esta ahora a ver no sirvió de nada tengo que mirar más tengo que investigar un poco a ver aquí que hay vale por aquí nada claro joder ah no ay claro joder ni a que ir con John aquí vale ya lo he entendido ok pillado pillado muy bien ahora ya más esto todo vale vale esto es horrible bien vale vale no peta nada tío puto John de mierda quizá con estas ahora anda espérate ok no peta no peta no peta no peta no peta A ver si lo pillo, tío. Me está costando un huevo ya esto, eh. A ver, ¿puedo dar otra cosa también? Esto es rayadísimo, ¿eh? Vale, a ver, desde aquí. No. No sé qué hacer, tío. No sé qué hacer aquí. A ver. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Por fin. Me ha costado pillar ese trozo, eh. Me ha costado pillar el primer trozo, sobre todo, el que más me ha jodido. Pero bueno, ya estaba. Otro ascensor activado. No sé cuántos habrá, la verdad. Pero bueno, habrá que seguir subiendo. Bien. Está guapo, está guapo esta zona, eh. Pero lo que pasa es que esto de jugar con el tiempo y que no se te acabe, pone nervioso, tío. ¿Cómo vamos de todo? Vale, vamos a pasar de este. Adiós. Paso a paso es igual. Elegir piso. Arriba, arriba. Siempre arriba. Si tampoco tiene mucho misterio. Abajo ya no vas a volver. Si no hay nada abajo. Hombre. Por fin ha pasado algo nuevo. Este poder. El núcleo del campo espaciotemporal debe estar justo delante. Una vez dentro, no hay vuelta atrás. Ha llegado el momento de acabar con este espejismo. Vale, parece que se acabaron los ascensores, eh. Otra vez, Isabel. Vamos por buen camino. Pero... ¿De qué estaba hablando? ¿No podremos volver a Ciudad Easter cuando pasamos por aquí? Pues no. No parece, vaya. Vale, pues vamos hacia nuestro destino, ¿no? Es que no me queda mucha vida, eh. Voy a guardarla. Torre de Terrapiso número 4. Otro. Hostia, otra vez. Buah. 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 Pensaba que me había librado ya de esta mierda. Joder. Buah. Tarda un huevo, tío. Bueno. Aunque puedo. Podría pillar yo. Para que me lo pille a mí. Claro, es que tengo... Es que es muy lento. No puedo. Es imposible, tío. Vale. Antes de pillar esto, vamos a jugar con este tiempo. A ver cuánto me queda, eh. A ver si llega a tiempo el amigo. Antes de que vuelva el tiempo para atrás. Ah, no da tiempo. Vale. Bien. Pero... Cuando esté más o menos ahí en medio... Vale, lo pillo. Ahora John se queda aquí. Tía, no da tiempo. Qué asco de pavos, tío. A ver, justo cuando sea el momento, ¿vale? Vale. Venga. Venga. No! Mierda, me voy a pillar ya. vale lo pillo no sé lo que tardará no puedo imposible tío que se han fumado ahí no la calle al problema a ver tengo una idea claro el problema es ese que yo no llego ahí voy a pensarlo de otra manera no lo estoy enfocando bien esto no lo enfoco bien tío no lo enfoco bien si llegara ahí él hostia ya lo he entendido tío creo que lo he entendido creo que lo he entendido vale genial ahora sí pillaremos este no te creo era eso era eso vale vale ok vamos que se me pierda vale ahora con este tiro bomba genial vale hecho vale vale ahora lo hemos pillado bien vale ahora tengo que salvar al pobre John hostia no te creo loco a ver vale John ven pobre se ha quedado ahí supongo que está pensado para evitar estas cosas vamos por ahí vamos por ahí bien muy bien siguiente zona que será de lo mismo claro no falla más manzanas vale 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 de aquí amiga hay que mirar cómo hacemos esto ahora no ah vale ok lo veo lo veo cago en venga a la la y aquí que muy curioso esto no está muy bien no puedo pasar la columna pero le he podido dar eso es lo que no entiendo bueno cuidado ahora sí vamos a guardar guardar y ahora antes de esto vamos a curarnos esta era sopa de marisco y vamos a cocinar vamos a comprar cosas en cuidado a ver munición tengo de sobra así que nada como que se viene algo interesante aquí dejar esto aquí vale vamos a hacernos cositas a ver qué puedo hacer con esto un bocadillo de pescado no estofado esto tiene pinta de que me dara cosas poderosas venga vamos allá vamos a ponernos a tope de comida bien 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 no está mal no está mal 10 corazones podemos poner hasta tres ranuras más de comida a riz arroz frito toma ya toma ya por fin un jackpot bueno de corazones poquitos eh me sale más a cuenta hacer un estofado o grasa de esto ramen de marisco venga va y vamos a ver si aún puedo hacer algún plato uno más me quedaba venga un bocadillo de pescado venga va y casi bueno perfecto pues parece que hemos de avanzar ahora a ver vale vale bien cuidado con esto bien bien vale vale cuidado bien perfecto mierda mierda vale 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 bien vale muy bien otro lags todo desgraciado vale 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 RoboPunky. Vamos. Muy bien. Anda, corazones. Qué bien. Te toca a ti, amiga. Parece que vamos a ir por separado o qué? A ver. Vale, que vamos a ir por separado. Vale, voy a intentar. Es difícil, hay que no te den. Perfecto. Bueno, aquí supongo que no podré hacer otra cosa. Vale, solo tiran aquí ahora. Bien. No me he fijado que la tiran solo para un lado. Pues vale, genial. Oh, se juntan aquí. Mira qué bien. Vale. Oh, mierda, me ha dado una. Qué putada. Me tuvo que dar. Bueno, a ver dónde llegamos ya. Tampoco tengo que gastar vidas. Eso también es importante, que voy con todo a tope. Pero veremos dónde nos lleva esto ya. Hombre. Parece como que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Eran corazones. Eso es representativo, eh, un poco. Bien. Se fue. No sé si en algún momento dejarán de aparecerme enemigos. Habrá que curarse pronto, eh. Vale. Voy a aguantar un poco más. Una. Venga. Vale, se agradece. Muy bien. ¿Cómo? Volverán a aparecer alguien por aquí. Ahí va. ¿Y esto qué es? Cuidado con esto. Esto es peligroso, eh. Vale. Mierda. Ahora sí que hay al momento de usar. Vale. No, los perros. No, tío. Bueno, esto es moverse un poco. Va, es igual, va. Ya. Me den por el saco estos. Pobrémonos. Ahora sí que toca curarse bien. Vale. Y hemos activado algo. Todavía no. Son hordas. Son. Son rondas. A ver si puedo cargar más rápido a los malditos perros. Cuidado, que no me dé esto. Vamos por orden. Mierda. Que no me dé. Más vale ir así. Vale. Bien. Ah, que no está. Estamos quitando las capas. Vale. Mierda. Lo he visto que me iba a pillar. Vamos a ir por pasos. Vale. Vale. Bien. Vale, es que tiene muchas capas esto. Ahora parece que sí ya, ¿no? Vale, vale. Genial. Se va a poder dar un corazón extra o algo, ¿no? Me he gastado los que tenía. Vale. Tenemos a RoboPunky preparado. Y que ahora lo activaré. Y a ver qué ha pasado aquí, ¿no? Vale, se ha roto, tío. El espacio temporal lo hemos roto ya. Oh. Claro, pero al haberlo hecho, aquí ya no queda nadie. Esto está desolado, ¿no? La misma. Y aquí ya lo destrozó todo. Porque realmente han pasado muchos años. Claro. Y aquí ya no queda nadie, ¿eh? Y aquí ya no queda nadie, ¿eh? Y aquí ya no queda nadie, ¿eh? Ojo. Esta en muy buen estado. La habéis cuidado con mucho ánimo Con mucho mimo, verdad La carabina de hierro es el tesoro de William La llevamos a todas partes Se nota, aunque me interesa más el cohete de encima ¿Lo habéis instalado para alcanzar a Caronte? ¿Caronte? ¿Existe de verdad? ¿El sueño oscuro? ¿El enviado de la muerte? No son rumores infundados Espero que no nos lo crucemos nunca ¿Todo listo para iros? Pues sí, pero tenemos que esperar a nuestros amigos ¿Qué amigos? ¿Hablas de Sam y John? Estos dos aún tienen una misión muy importante Pero no podemos dejarlos aquí No fuerces tus puntiaguda cabeza Seguid las vías y acabaréis en la estación de lo alto de la torre Ah, y he encontrado esto en el motor Es una especie de moneda Ah, la moneda de la suerte de Sam Puede ser vuestra O debe ser vuestra, perdón Mi moneda de la suerte La fortuna me sonríe Pensaba que no volvería a verla Venga, marchaos antes de que se acabe El efecto del campo espacio-temporal ¿Qué hay de vosotros? A nosotros nos necesitan en otro lado Si insistís Daniel, hora de irse Voy Vale Pues parece que lo hemos logrado Estos ya se van Pueden irse por fin ¿Estamos listos pues? No Madre aún no ha vuelto Ahora es Sam Exacto Y la están cuidando de maravilla Ese John es un buen tipo Anda, y aparecemos por aquí ¿Sabes? O sea, estábamos en la torre Y ahora aparecemos por detrás A ver si ahora John, compañero Volvemos a vernos Si son el Capitán Pam y la Legión de Caballeros Cohete Habéis venido ¿Lo habéis visto? Hemos desactivado el campo espacio-temporal Claro que lo hemos visto El tiempo vuelve a la normalidad Luego Hemos vuelto al pie de la torre Lo que ahora veis Es la verdadera ciudad Easter Y la verdadera torre Eterna ¿La verdadera ciudad Easter? Todo lo que habéis vivido Era solo un espejismo Entonces, Isabel ¿Está en lo alto De la verdadera torre Eterna? ¿Amiga? No lo sabréis hasta que no vayáis De acuerdo La cima de la torre se espera, John No tengas tanta prisa Anda Déjanos echarte un buen vistazo Nos la han cuidado de maravilla Pues sí ¿No estás más alta? Y se nota que come estupendamente Su comida es mejor que la que prepara Tomás seguro La suya sabe a madera mojada ¿Para qué negarlo? Aunque no me importaría darle un último bocado ¿Te apetece? Puedo improvisarte una ración Estaba de guasa, amigo mío Hablando de cocina John, compañero Dame tu vieja sartén Me gustaría echarle un ojo Con esa vista cansada mía ¿Nos la mejoran más aún? Dime que sí Ostras Buena sartén Sí, señor Está estupenda Incluso después de tanto trajín Toma esto, John Considéralo Nuestro último regalo Espero que os proteja a los dos Hostia Ahora es como Ya más bestia Ahora inflige más daño Genial Como ha crecido Y que lo digas Muy bien Se acabó Se acabaron las sensiblerías Vigestorios Y vosotros dos Sabed que estaréis solos En la batalla que os aguarda Pero no os preocupéis Tenéis fuerza de sobra Para salir airosos John Cuida de madre por nosotros ¿Quieres? Ahora está en tus manos En cuanto a ti, madre Ni se te ocurra perder Perdón, Sam Ni se te ocurra perder Oh, se van Paz y prosperidad, amigos ¿Cómo es lo de los...? Me salen los dedos Se me enganchan Muchísimas gracias Algo me dice Que ya los conocía ¿Por qué no los recuerdo? ¿Y si no los recuerdo ¿Por qué estoy tan triste? Ha llegado el momento, John La batalla final Traeremos a Alba Y a Isabel de vuelta Muy bien Pues se acerca La batalla final Ahora sí Se acerca Traer de vuelta Alba y Isabel Pero Lo vamos a ver En el próximo Y posible Final De este juego Maravilloso Que se llama Ice War Así que nada Nos vemos muy pronto Y adiós ¡Gracias!